Un menor de cuatro años de edad por poco muere ahogado al meterse a nadar después de comer. El incidente se registró en un balneario, ubicado a 400 metros del periférico de la ciudad, cuando el pequeño se metió a la piscina en un descuido de sus padres. Tras ser rescatado del agua, el niño fue trasladado de emergencia al hospital, pues había tragado gran cantidad de líquido de la alberca.